Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros diputados. La transparencia es mucho más que una institución, más que una simple idea o cualquier ocurrencia. La transparencia es un valor fundamental de la democracia, un valor que lleva a otro, al de la confianza de la sociedad en su gobierno, y por eso es tan importante. Quiero decir que llevamos algún tiempo considerando con argumentos la posibilidad de desechar una iniciativa de ley que hoy, afortunadamente, se está presentando en el Pleno. Yo los invito para que esta legislatura pudiera hacer una aportación histórica de modo que las instituciones públicas, tanto del gobierno estatal, municipales y órganos autónomos, tengan herramientas suficientes para poder hacer entregas con transparencia, con rendición de cuentas y, sobre todo, generando la confianza ante la opinión pública. Este es el caso de la iniciativa que presentamos y que cuyo dictamen está en lo general para su aprobación. Es cuanto. Gracias.